Bueno, Sebastián, ¿qué sentís al estar a pocas horas de tu primera final como entrenador? La verdad que es una alegría poder estar en la final, poder ser parte de eso, poder vivirla y bueno, esperando que salga lo mejor para el equipo, para nosotros. Obviamente que es un lindo desafío y preparándonos para eso. ¿Es distinto a cuando jugabas? ¿Lo vivís de otra manera, con otra responsabilidad? Sí, sí, es distinto. Cuando jugás quizás estás pensando en estar bien como para poder aportarle al grupo y descargas adentro de la cancha, jugando y corriendo. Acá es otra cosa, hay que estar pendiente de un montón de cosas y obviamente tiene diferencias el ser jugador. ¿Qué significaría para vos ganar la Copa Argentina cerrando este 2021? Para mí sería importante, para el grupo sería importante, para el club es importante, así que trataremos de hacerlo mejor como para sacar adelante ese partido, terminar de la mejor manera este año y que tenga la posibilidad Boca de sumar otra estrella. ¿Qué momento destacás de la actual campaña en esta Copa Argentina? Yo creo que hubo distintos momentos, arrancó otro entrenador, después me tocó estar a mí, tener dos fases y bueno, creo que el grupo está fuerte, hizo bien las cosas en esta Copa y por eso tiene merecido estar en la final. ¿Sentís que en algún momento hubo un quiebre que hizo que Boca sea el candidato a ganarla a la Copa Argentina? No, yo creo que el partido con River sin duda es muy importante, donde el equipo sacó muchas cosas como para poder llevárselo, más allá de que haya sido en los penales, es un rival difícil y lo pudo dejar en el camino, después vinieron otros rivales muy difíciles, son todos complicados y bueno, hoy por hoy creo que ese fue un punto de inflexión también y después me tocó estar a mí, donde pudimos acompañar y hoy estar en la final. ¿Y cuánto tiene que ver Ruso justamente en haber llegado a este momento? Mucho, mucho, mucho tiene que ver Miguel por su trabajo anteriormente y como te dije, que el partido con River fue muy importante, el clásico, dejarlo afuera siempre es bueno para el club, se dio de la manera que se dio, pero al fin y al cabo hoy Boca está en una final. Bueno, volvés a Santiago del Estero, ¿cómo viviste la experiencia en esa provincia cuando les tocó jugar con Patronato? No, la verdad que la gente nos recibió de una manera impresionante, la locura que había por Boca, como es en Santiago, como es en todo el interior, cada vez que Boca sale a jugar, ¿no? Así que nos toca ir a una provincia donde nos quieren mucho, donde nos han tratado muy bien, donde el estadio realmente está muy bien y sin duda que va a estar recontra preparado para esta final y por lo que es y por lo que significa para la gente de que Boca esté ahí y así que nosotros trataremos de dar lo mejor como para sacar adelante ese partido y que la gente de Boca pueda festejar. ¿Y qué podés destacar de talleres que va a ser el rival en esta final? También lo tiene muy merecido, un rival que viene haciendo las cosas muy bien, se ve que el club es ordenado, que bueno, que tiene sus frutos, así que ahí tenemos que ir a enfrentarlo, es un rival difícil, que seguramente tiene sus intenciones también de poder salir campeón, así que hay que tener todas las luces prendidas como para que el partido sea a nuestro favor. ¿Te gusta la Copa Argentina como torneo? ¿Siempre la seguiste? Sí, sí, siempre uno está pendiente de lo que es los partidos, ha habido muchas sorpresas, tienen equipos también que juegan con equipos de primera de diferentes categorías y ha habido muchas sorpresas y eso siempre es bueno de tener esa competencia, así que la verdad que la sigo y bastante.